Dentro de los festejos de la Semana de la Ciencia y Tecnología, la Universidad de Sonora llegó a Nogales con actividades lúdicas para despertar en los jóvenes su pasión por la física. La sede fue el Centro Cultural y asistieron estudiantes de preparatoria y secundaria. La intención es divulgar la ciencia. Esta semana es la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología y entonces en esa semana aprovechamos los físicos, los científicos del país para divulgar la ciencia. En particular nosotros somos físicos y hemos querido hacer este acercamiento precisamente porque tenemos un lazo y un compromiso aquí en Nogales que es la creación del planetario. Y para despertar más el interés en las ciencias llegaron armados con equipo llamativo, donde se muestra experimentos bastante básicos que sin duda respondieron a las preguntas que muchas veces no tienen respuesta, al menos no, para quienes no investigan sobre estos fenómenos. Nosotros traemos aparatos demostrativos de fenómenos físicos, entonces para que los muchachos se acerquen a la física, las muchachas y los muchachos de la prepa, de la secundaria, tengan un acercamiento, pero también el público en general, todos los interesados de la ciencia. Digamos que se habla de física y lo primero que viene a nuestra mente son ecuaciones imposibles de resolver, pero no es así, es divertida. Sí, 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 nosotros estamos convencidos, la ciencia se trata de curiosidad, la ciencia es tener mucha curiosidad por cómo funcionan las cosas, por cómo sucede lo que sucede. Bromeo con los muchachos, ¿por qué el agua moja? ¿verdad? Y preguntas muy fundamentales nos hacemos los físicos. Si bien el evento fue exitoso, pues se recibieron a más de 200 estudiantes, se proyectan más actividades, ya que está en puerta la construcción del planetario, escenario que abrirá sin duda la puerta para más interesados en las ciencias, dice el experto. Pero queda mucho trabajo, entonces como queda mucho trabajo necesitamos mucha gente que se dedique a la ciencia y estos esfuerzos son en parte para traer a la conciencia, para traer al frente la parte esa de la ciencia como parte de nuestra cultura. Entonces sí creemos que es muy divertido y que se puede hacer, creemos que todos lo pueden hacer, que lo que se necesita son muchas ganas de hacerlo y un compromiso de trabajo a largo plazo. Con imágenes de Francisco Villabotello para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.